Hola, muy buenos días a todos. Dejamos por un ratito de lado las noticias, pero pasamos a otro punto importante, la salud. También arrancamos una nueva semana saludable aquí en Junta América. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días. Vamos a arrancar esta semana hablando del accidente cerebrovascular. Mucha gente lo conoce como ictus o como derrame cerebral y todo eso veremos ahora cuáles son las diferencias y cómo prevenirlo. Algo muy común, ¿no? Y atención porque del 20 al 26 de este mes se celebra la semana de la maternidad saludable. Aquí le contamos los detalles. Empezamos. Repasamos como todos los días, ¿no? Los temas que vamos a abordar hoy aquí en la Junta América. ¿Qué tal tu fin de semana, Leslie? Todo bien, todo tranquilo. Estoy un poco cansado. Tengo un poquito un... ¿Qué pasó en tu ojito? Una venita se ha roto que tiene el ojito. Menos mal que estamos en la Junta América, ¿no? Acá voy a hacer una consulta de todas maneras. Sí, esta venita puede romperse a veces, puede ser por un poco de presión alta o muchas razones incluso que no tiene mayor trascendencia. Lo único que hay que esperar es que baje nomás. Ahí está. Muy bien, muy bien. A ver, hoy hablamos del ACV, del accidente cerebrovascular. Algo bastante común realmente, ¿no? Sí, en adultos mayores sobre todo, básicamente vamos a ver ahora que prevenirlo con una buena dieta, ejercicio, factores de riesgo, es algo que podemos evitar porque ya que tengamos un accidente cerebrovascular va a tener demasiadas secuelas. Hay que prevenirlas. Muy bien. También, como les había comentado, del 20 al 26 de mayo se celebra la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Y arrancan estas campañas, ¿no?, para prevenir la anemia también en las gestantes. Sí, sobre todo lo interesante de la campaña que ahora vamos a incidir en la parte de la anemia. Sin embargo, hay que recordar que toda gestante tiene sus controles obligatorios por parte del Ministerio de Salud. Además, tenemos una nueva nota, ¿no?, en la Ruta de la Salud de Aura, sobre la silla de ruedas. ¿Realmente nuestra ciudad, nuestra capital, es inclusiva con aquellas personas que utilizan sillas de ruedas? No, realmente yo creo que no. Yo tengo un familiar que tienen, se usan sillas de ruedas y cuando yo he transportado a estas personas, no hay bajadas, no hay subidas, la gente no para, los carros pasan, no te dan pase, es bastante caótico a veces. Así es, ahí en la nota lo vamos a ver, ¿no?, con mayor detenimiento, a ver si se cumplen o no se cumplen los parámetros establecidos. Así es. Muy bien, arrancamos. A ver, Les, coméntame esta noticia, ¿no?, que según la OMS se producen 2,2 millones de muertes al año por accidentes cerebrovasculares debido a la contaminación del aire. Sí, interesante, ¿no?, porque imagínate, países como México que tiene, pues, una contaminación bastante alta, estarían, pues, todos muertos todos los días. Sí, realmente estas, la contaminación te va a tener, pues, muchas partículas muy pequeñitas que, como estaba hablando con nuestros invitados, van a, o pueden hacer un poco de inflamación a nivel de los vasos sanguíneos. La contaminación muchas veces va a atacar a los pulmones, donde se van a caer estas partículas, enfermedades alérgicas, cardiovasculares, neurológicas, de tal manera que un aire más puro prevendría que estos vasos sanguíneos puedan inflamarse. Entonces, la idea acá es aire puro, menos contaminación, mejorar la calidad de los combustibles, mejorar que la gente vaya en bicicleta, que no utilice ahora mucho automóvil, porque eso va a hacer que el aire se pueda limpiar y, por lo tanto, nuestros vasos sanguíneos se puedan mejorar y estar más tranquilos. Bueno, y justo Leslie estaba diciendo que estaba conversando con nuestros invitados, y sí, porque los médicos de la Junta Médica están aquí también desde tempranito, ¿no?, para hablar sobre un tema tan importante como es el ACV. Los vamos a ver ahora a continuación al doctor Carlos Pino, cardiólogo, ¿no?, del Hospital 12 de Mayo. Le dijimos el día viernes, doctor, vuelva usted cuando quiera, vuelva pronto. Fíjese lo obediente que es que volvió el lunes. Sí. No, que hablamos de la hipertensión justo el día viernes. Y también nos acompaña el neurólogo Enrique Najar del Hospital Cayetano en ella. Con ellos enseguida vamos a conversar todo sobre el ACV, ya lo saben, pueden empezar a enviar todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica, o si no, pueden llamar a nuestra línea médica, que es el 6619-0747. Aún no nos vamos, no nos pongan la música de que ya nos vamos al corte, porque todavía tenemos para conversar. Así es. Decíamos que hoy arranca, ¿no?, esta semana de la maternidad saludable, hasta el 26 de mayo. Así es. Normalmente toda gestante que está en el Ministerio de Salud pasa por varios controles. Dentro de los controles que tienen es ver cómo está la hemoglobina, ver la parte serológica para ver lo que es VIH y sífilis, de tal manera que nos aseguramos que los niños puedan hacer bien. Sin embargo, hay muchas gestantes que no van a sus controles. La idea ahora de la campaña es vamos a reforzar la parte del consumo de hierro, los alimentos ricos en hierro, consumo de ácido fólico para lo que es el sistema nervioso, pero que necesitamos que vayan. Muchas gestantes, aunque no lo creas, Paola, hay gente que vive a una cuadra del hospital y no tiene ningún control. Y tú dices, ¿pero por qué no va? Es gratuito, lo cubre el CIS, le dan la medicación, se hacen los exámenes gratis, pero no van porque no tienen tiempo. Y después pásalo con el bebé. Y todas las gestantes que tienen buenos controles, los bebés nacen saludables, nacen con buena hemoglobina y sin ninguna complicación al nacer. Claro, el día de mañana justo tendremos aquí en el estudio de Junta Médica a una vocera, una representante del Ministerio de Salud, para que nos explique bien todo lo que se está realizando en esta semana. Tenemos un cronograma de las diversas actividades que se van a realizar en la semana de maternidad segura, pero en concreto el 25 de mayo, atención, futuras mamás, hay una feria gastronómica, Come Rico sin anemia, que se va a celebrar en San Juan del Urigancho, y justamente no es para que le puedan brindar toda esta información necesaria. Mañana, como les digo, contaremos con una vocera del Minza, para que nos pueda explicar muy bien todo este tema, y les vamos a dar los lugares donde se van a celebrar. Claro. Las diversas actividades para que ustedes puedan acudir también. Pablo, recuerda que el lema va a ser gestante sin anemia, bebé con futuro. Así que toda gestante a comer rico para que ese bebé nazca sano y fuerte. Y comer rico para prevenir anemia no requiere dinero, requiere imaginación, buena voluntad y buena sazón. Perfecto, muy bien. Mejor no lo habías podido... Tenemos que dar una consulta para nuestros médicos invitados sobre el ACV. Antes de irnos a la pausa, Percy Aguilar dice, ¿por qué se produce el infarto cerebral? ¿Es hereditario o hay envueltos ciertos factores de riesgo? Bueno, doctores, al volver contestamos esta pregunta y muchísimas más. Ya regresamos aquí en Junta América. Vamos ya con nuestro tema del día, el ACV. Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Puede presentarse a cualquier edad, aunque existe mayor riesgo en los adultos mayores. El ACV se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando ocurre un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él. ¿Ustedes consideran que la contaminación es un factor de riesgo también? Es un factor de riesgo, sí, pero no es el más importante para prevenir esta condición. Consideramos que el manejo adecuado de la presión arterial en nuestra población es lo que podría menguar bastante la frecuencia de esta condición. Y el ACV es la segunda causa de mortalidad en nuestro país y es la primera causa de discapacidad. Entonces, nosotros como entes en salud o personas medidas en salud debemos buscar que esta condición sea una política pública lo que permite un manejo óptimo. ¿Por qué? Porque cada vez nuestra población va a envejecer más y cada vez vamos a tener pacientes con más frecuencia de esta condición. Y hay formas y métodos de tratar que si el Estado lo establece podría generalizarse y tener un manejo óptimo de esta condición. ¿Doctor Pino? Sí, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo también para mi colega, el doctor Nájar. Sí, bueno, el mensaje que quiero dar ahora al empezar es que el corazón o la parada cardiovascular tiene que ver mucho también con la presencia de los accidentes cerebrovasculares. Básicamente podríamos decir dos cosas. ¿Cuál es la intervención del corazón o del aparato cardiovascular? Básicamente, a través de la hipertensión arterial, como ya lo he dicho, o a través de una arritmia que se llama fibrilación auricular. De la hipertensión arterial ya hemos hablado bastante, yo creo que los televidentes ya conocen, pero la fibrilación auricular es una arritmia que también tiene ciertos factores, parecidos a los factores de riesgo cardiovascular en general, que en pocas palabras lo que produce son coágulos dentro del corazón, específicamente en la aurícula izquierda, y que van a migrar, van a salir de la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo y después a través de la aorta se pueden ir al cerebro. Y en el cerebro pueden producir un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. La hipertensión arterial puede producir ACV isquémico y también hemorragio. A verles, diferenciemos entre isquémico y hemorragio. Bueno, como menciona el doctor Pino, la idea es que tenemos el cerebro, imagínate el cerebro como si fuese un fondo, una chacra, por decirlo así, y tenemos canales de regadío que va a ir a regar cada sector. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular isquémico, quiere decir que se ha tapado justamente un área que estaba irrigada por esa zona. Por eso que hay personas que cuando tienen un accidente cerebrovascular isquémico pueden no mover el brazo derecho, otro no mueven el brazo izquierdo, otro no mueven la pierna, porque va a depender de la zona donde está bloqueado justamente esto. Y la parte hemorragica implica que se rompió esa arteria del cerebro y se salió sangre en esa zona. Y obviamente va a inundar también un área que se supone que tiene una labor específica y esa labor específica se va a bloquear por ese momento. ¿Cuál es el pronóstico de una persona que sufre un ACV isquémico y una persona que sufre un ACV hemorragico? Va a depender de la extensión de la lesión en el ACV isquémico. En nuestro país tenemos una casuística distinta a la americana. Nosotros tenemos aproximadamente 25% de pacientes con ACV hemorrágico y un 75% con ACV isquémico. Eso es uno. Y el grado de lesión o el pronóstico del sujeto va a depender de, uno, la extensión de la lesión. Mientras más grande sea la lesión, peor condición va a quedar. Segundo, los ACV isquémicos pequeños tienen una buena evolución y van muy bien. Los ACV hemorrágicos tienden a ser más agresivos, tienen mayores tasas de mortalidad. Esta condición en general, el ACV, tenemos un estudio hecho en Cayetano en donde aproximadamente 21% de la población fallece luego de un primer evento, al año. En el momento agudo, entre 10 y 11% van a fallecer en el momento agudo y 21% al año. Eso es uno. Y es la principal causa de discapacidad en nuestro hospital. Entonces, nosotros a partir de eso y de la preocupación que tenemos por tratar de ayudar a la población, hemos elaborado un comité de ictus, se llama, en donde estamos debido al apoyo que se ha generado en la dirección y a partir de la dirección, trabajando con la gente en emergencia, la gente de shock trauma, los médicos de shock trauma, los médicos de UCI, neurocirujanos, personal de medicina general, de medicina en... Me refiero a neurólogos, personal en UCI, personal de farmacia, personal administrativo, hay todo, enfermería, técnicos, todo un grupo de personas que trabajan en equipo con el objetivo de poder brindar a un grupo de pacientes la opción de salvar el mayor contenido de cerebro que se pueda salvar. Y estamos... Ahorita, al día de ayer, hemos trombolizado al paciente número 31 y nos está yendo bastante bien. Nuestro objetivo es que a fin de año tengamos aproximadamente 60 pacientes trombolizados que para haber empezado en un año es bastante, es un logro importante para nosotros. ¿Qué es una trombosis? ¿Es lo mismo que un accidente cerebrovascular? ¿O son dos cosas diferentes? Claro, lo que pasa es que lo que se mencionó, ¿no? Se tapa una arteria. Esta arteria se ha tapado porque vino un coágulo de otro lado. Este coágulo que vino acá se llama trombo. Ah, ok. Y obstruyó. Y lo obstruyó. Entonces, lo que está mencionando el doctor Najar es que este coágulo que está obstruyendo lo vamos a destruir. Claro, lo van a diluir. Lo van a diluir, eso es la trombolisis y obviamente vuelve el flujo normal a esa zona. Esa es la idea y cuidados posteriores que después se van a explicar. ¿Esa trombosis se puede generar en cualquier parte del cuerpo, en las piernas, por ejemplo? Sí, sí pueden ser en piernas, pueden ser en cerebro, pueden ser en pulmón. O en el corazón también. Cuando se produce la obstrucción a nivel de la arteria coronaria, que es la arteria o las arterias que irrigan al corazón, entonces se puede producir un infarto del corazón. Igual que hay un infarto cerebral, hay un infarto cardíaco. Ahora, esa trombosis puede ser porque hay placas ateromatosas a nivel cerebral, luego ocurre una siguiente placa, se produce un coágulo y lo tapa. Pero también podría ser, también hay placas ateromatosas a nivel... En carótida. En carótida, ¿no? Se suelta, dice después. Hacemos exámenes de doble para ver. Generalmente se colocan en la bifurcación de la carótida común. Exacto. Y también por la carótida interna. Y pueden producir la obstrucción a ese nivel y también pueden producir un desprendimiento y llegar hacia la parte más alta del cerebro y producir un trombolismo a nivel cerebral. Ahora, ¿es posible que el ACV sea detectado a tiempos, antes de que se produzca? A ver, eso es una cosa que tenemos que trabajar con la población. Primero, nosotros tenemos que formar a nuestra población con el objetivo de tener una actitud preventiva. Nosotros sabemos que en promedio, tanto en América, Europa y Asia, la edad promedio de aparición de eventos en los estudios que se han hecho es 64 a 65 años. Entonces, las personas adultas mayores deberían tener una condición de prevención. ¿A qué me refiero? Hacerse estudios con el objetivo de ver cómo está la glucosa, cómo está la creatinina, ver cómo está la función renal, cómo está la parte cardíaca, ver si hay placas, ver si tienen colesterol alto, ver si le encontramos una rima, con qué objetivo. De no esperar la aparición del evento para intervenir. Eso nos ayudaría mucho a bajar la frecuencia de eventos. Se dice que con actitudes preventivas uno puede prevenir hasta el 90% de los eventos cerebrovasculares. Eso es bastante. El problema es que no tenemos una actitud preventiva en nuestro país. Kiki, ¿puedes decir a las personas que dicen siempre, tengo principios de derrame? Porque creo que se me está adormeciendo la cara, o tengo una adormeciendo, pero acá no me estarán dando un principio de derrame. ¿Existe eso? Lo que puede ocurrir es una condición que se llama ataque isquémico transitorio, que consiste en la aparición de un evento vascular agudo, en donde hay hipoperfusión cerebral y que se resuelve tempranamente. Algunas personas pueden referirse tal vez a ello, pero eso no descarta además que podamos tener algún componente emocional que te genere parestesias o adormecimientos. Pero ante la duda es mejor asumir la conducta de prevención y intervenir al paciente. Y si sí gote en la duda, hasta trombolizarlo. ¿Por qué? Porque es mejor trombolizar y ver que no haya nada, a no hacer nada y tener luego un déficit que no lo podamos revertir. A ver, doctor, vamos con ese dato. Los síntomas de un accidente cerebrovascular aparecen repentinamente. A menudo hay más de uno al mismo tiempo. Y vemos ahí algunos de los síntomas del ACV. Falta de sensación o debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Confusión repentina o problemas al hablar o comprender lo que se habla. Problema repentino en ver por uno o por ambos ojos. Problema repentino al caminar, mareos o pérdida de equilibrio o de coordinación. Dolor de cabeza severo, repentino, sin causa conocida. A ver, yo creo que tenemos que ser objetivos. Hay una escala que se llama la escala FAS que se utiliza en Estados Unidos y es muy sencilla, en donde busca tres cosas, tres variables. Uno, el que tengamos dificultad para hablar, arrastramos las palabras. Dos, que tengamos asimetría facial. Tercero, que tengamos déficit. Esas tres variables pesan mucho para prevenir o para sospechar en un paciente que tenga un evento vascular. Un sujeto con cualquiera de estas variables tiene aproximadamente un 70% de probabilidad de tener un evento y debe correr a un hospital con qué objetivo. De ver la opción de ser trombolizado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo quiero diferenciar un evento isquémico de un hemorrágico, hay dos variables que generan la diferencia. Uno, normalmente los eventos isquémicos no generan dolor de cabeza. El evento hemorrágico sí genera dolor de cabeza. Normalmente los eventos isquémicos no generan trastorno en la conciencia, no pierde la conciencia el sujeto con un evento vascular. En cambio, con un evento hemorrágico sí. Entonces, cuando yo tengo un sujeto o que ha tenido dolor de cabeza o ha perdido la conciencia, no debo esperar mucho tiempo para correr a la emergencia. Apenas se hizo eso, yo debo ir a una emergencia porque necesito descartar esa condición. Sí, yo creo que se ha manifestado, creo que me parece oportunidad la palabra prevención. Es una palabra que me gusta bastante. Me gusta bastante porque eso es lo que deberíamos hacer todos los ciudadanos aquí del país. Lamentablemente no lo realizan. Estamos esperando siempre que ocurra otro tipo de síntoma, un empoderamiento de los síntomas para poder ir al médico. Es preferible ir y no tener nada que no ir y tener un accidente cerebrovascular. Y algo que tienen que tener en cuenta todos es que los accidentes cerebrovasculares, a pesar de que pueden ser algunos leves, otros más severos, de todas maneras trae problemas con las secuelas, trae problemas personales, como comentábamos con el doctor Najar, problemas familiares, problemas laborales y problemas económicos. Entonces, yo creo que la población debe tener bien en cuenta que debemos cuidarnos. Tenemos hipertensión arterial, ir al médico frecuentemente. Tenemos un problema de dolor de cabeza, ir al neurólogo, a ver, o al internista para ver de qué se trata. No esperemos a última hora para poder obtener los beneficios que nos da la medicina que habrá avanzado tanto. Ahora, ¿el beber y fumar mucho también son factores? El fumar está claramente definido que es un factor de riesgo. Lo que ocurre es genera disminución de la capacidad de respuesta vascular ante cualquier estresor. Entonces, por A o B, tiene una lesión el paciente y fácilmente va a cerrarse ese vaso y no va a poder responder y va a infartarse. El alcohol también es un factor de riesgo cuando se toma en exceso. Una copa de vino sí es un factor de prevención, pero un comer todos los días mucho alcohol sí hace daño. Lo que dijo el doctor es importantísimo. ¿Cómo daña económicamente el infarto? ¿Por qué? Porque un sujeto, imaginemos que gane 2 mil soles al mes, después de un infarto ese sujeto no va a poder hacer su actividad y de ganar 2 mil soles va a pasar a consumir 500. Su delta o su variación de ingreso a la familia es 2 mil 500 soles. Eso tenemos que evaluarlo. Estamos justo haciendo un estudio en Cayetano con el objetivo de ver la costo-efectividad del manejo que le estamos dando a los pacientes. ¿Para qué? Eso, doctor, si usted no cobre el suelo mínimo. Sí, es que exacto. Entonces, me entenderá la importancia de prevenir. Ok, la gente dirá, no, pero no me alcanza. Le aseguro que gastar lo que se invierte en salud es muchísimo menos que lo que puede gastar si uno tiene un evento vascular. Solo en la tomografía se gastan 200 soles, en un hospital nacional como el nuestro. Más el tiempo que requiere el manejo, más las secuelas que le va a dejar, más la incapacidad para seguir ganando dinero. O sea, cuando uno se pone a sumar y restar, no les hablo de cuántas secuelas les va a dejar, no. Les hablo solamente de ingreso económico. Sí les va a generar un daño que en la mayoría de nuestra población no va a ser fácil de recuperar. Y se pudo haber evitado. Y se pudo haber prevenido. Como les decía, 90% de nuestros factores se pueden prevenir y se pueden manejar y evitar que un paciente se afecte de esa manera. Interesante. A ver, ¿tenemos la consulta? La consulta en Facebook de Perseguilar nos decía ¿Por qué se produce el infarto cerebral? ¿Es hereditario o hay envueltos ciertos factores de riesgo? Y creo que lo hemos estado viendo, ¿no? Un poco la obstrucción de la parte del cerebro. Y lo que mencionaba aquí, que es interesante, la parte sobre, a pesar de que tenemos CIS en el seguro, en el interior de salud, la gente de asegurada en salud tiene atenciones gratuitas, la prevención es fundamental. A ver, cuando uno ha evaluado estos casos y ve a estos pacientes, nosotros en Cayetano tenemos a los pacientes con CIS, les hacemos imágenes y les hacemos seguimiento. Y en el estudio, hago un estudio que hicimos en el 2010. Aproximadamente un tercio de pacientes volvía a la consulta. Dos tercios se perdían. ¿Por qué? Porque toma tiempo la cita. Entonces, ¿qué hemos hecho en el hospital? Tenemos cita solamente para pacientes con stroke, con ACV, con ictus. De tal manera que cuando salgan de la emergencia, el miércoles siguiente o el subsiguiente, tengan atención en consulta externa con nosotros. ¿Para qué? Para que no se pierda el contacto con el médico, para que entiendan la importancia de tomarse las medidas preventivas, para enseñar a la gente qué debe comer, para que se controle la presión en casa y veamos que estamos consiguiendo el objetivo. No es sencillo decirle, toma tu medicación y estamos bien. No, debemos buscar que se mida y se objetive que el control se esté dando. ¿Para qué? Para que no recurra. Las tasas de recurrencia van a depender de los años, de varios factores, pero más o menos 20% de los pacientes van a recurrir durante el primer año. Entonces, nuestro objetivo es evitar que ese 20% ocurra en esta población, pero depende mucho de cuán a veces agresivos somos en prevenir la recurrencia. Así es, muy bien. Tenemos otra consulta. Leonor Malpartida llamó desde el Callao, tengo 58 años y me ha dado ACV en dos oportunidades, en el 99 y en el 2017. Me indicaron que tenía las arterias carótidas obstruidas. ¿Esto puede ser la causa de los derrames? Sí, en realidad ya lo habíamos también mencionado, muchas veces debido a los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, colesterol alto, se pueden producir placas ateromatosas a nivel de las arterias carótidas, como le había mencionado, a nivel de la bifurcación. Probablemente si ya le han encontrado que tenían las arterias carótidas obstruidas, probablemente esa sea la causa. Ahora, ¿por qué ha repetido este accidente cerebro muscular? Puede ser porque al paciente muchas veces se les indica tomar su medicación y a veces ya se sienten un poco mejor y abandonan el tratamiento. Yo creo que siempre los médicos estamos diciendo a nuestros pacientes que siempre deben estar tomando su medicina. Por ejemplo, y aquí un mensaje para los pacientes que tienen fibrilación auricular, que generalmente toman dos tipos de medicamentos, uno para controlarles la frecuencia y otro es la anticoagulación. No pueden dejar de tomar su medicina. Si dejan de tomar su medicamento para controlar la frecuencia, pues se le va a aumentar y va a producir con mayor razón un tromboembolismo a nivel cerebral. Y si dejan la anticoagulación, también van a producirse nuevamente los coágulos y se van a dirigir al cerebro. Tenemos que cuidarnos. Así como nosotros, y esto va para las personas que no tienen ningún síntoma, nada, así como nosotros nos preparamos una vez al año para celebrar nuestros cumpleaños, estamos pensando qué hacer, a quién le vamos a invitar y eso significa dinero. Claro. Significa dinero, y lo planificamos. También planifiquemos una vez al año para los que no tienen problemas cardiovasculares, una visita. Una visita al médico, al cardiólogo, al neurólogo. También planifiquemos con ese mismo entusiasmo. Es que hay gente que dice, ay, pago mi consulta y no me salió nada. Así es. Sí. Yo se lo mejor. Lo reniego porque no me salió nada. Y lo otro también es que las personas tienen la idea de que si tomas la pastilla A o B, me va a afectar el hígado o me va a afectar los riñones. Entonces, para eso son los controles. Sí. Los controles uno va a chequear cómo está de la enfermedad que está viniendo, de la parte preventiva, y estamos previniendo cómo está ese riñón, cómo está ese hígado. O sea, todo está involucrado dentro del estudio. Lo que ocurre es que hay un concepto equivocado en las personas que van a la consulta. ¿A qué me refiero? Ya estoy bien, debo suspender la medicación. Lo que deben entender es que ya están bien porque están tomando la medicación. Por ejemplo, le dan manejo del colesterol. El colesterol cumple el objetivo. Está alrededor de 70 para el sujeto que requiere. Doctor, ya estoy en 70. Ya suspendo la medicación. No entienden que es... O no les explicamos tal vez. Nosotros no tenemos el tiempo a veces o la dedicación de explicarles adecuadamente de que ellos están en ese rango o en ese valor de LDL o de colesterol porque están tomando la medicación y que deben continuar porque los estudios demostraron eso. Mientras más bajo esté, mejor va a ser la prevención. Pero ellos asumen, ah, ya estoy bien, mejor suspendo. Pasan tres meses y vuelve a volar del LDL y eso le hace daño al sujeto. Y lo mismo pasa con los antibióticos también, ¿no? Ahí Leslie se tomó la antibiótica. Nos sentimos bien y luego ya los dejamos de lado. Igualito, después viene la resistencia. Nos generamos la resistencia. A ver, por teléfono nos llamó José Williams del Agustino y dice, ¿a qué edad se puede manifestar el ACV? ¿Esto puede conllevar a Parkinson o Alzheimer? A ver, con respecto a la frecuencia, tenemos pacientes con eventos cerebrovascular por encima de los 18 años, que son los que manejamos los neurólogos, ¿sí? La mayoría de pacientes están por encima de los 40 y en frecuencia, el pico de frecuencia ocurre a los 64 años. Ahora, ¿eso puede llevar a Parkinson? Es poco probable. Alzheimer es poco probable. Lo que tenemos en Parkinson es un temblor fino que ocurre en los pacientes en el hemicuerpo que se afecta, ¿sí? Y en Alzheimer hay un deterioro en la parte cognitiva que tiene un fenómeno degenerativo. Ambas condiciones son de tipo degenerativo. Entonces, normalmente no están asociadas, pero puede haber una concordancia de ambas condiciones. Sí, lo que yo quería resaltar en lo que acaba de decir el doctor Najar es la edad, ha dicho, 40 años. 40 años es una edad, una etapa productiva de la persona. Imagínense una persona de 40 años que tiene un evento de accidente cerebrovascular. ¿Cómo queda su familia? Supongo que a esa edad tendrá sus hijos todavía pequeños, esposa, que a veces son mamás de casa. ¿Cómo queda? Yo creo que hay que también inculcarle a los pacientes desde ese punto de vista, ¿no? Para que nos puedan entender mejor la catástrofe que puede ser un accidente cerebrovascular. Sobre todo si es hemorrágico, ¿no? Porque el hemorrágico, digamos, tiene peor pronóstico que un isquémico, ¿no? No debemos llegar a esa instancia para poder hacer la prevención de estas enfermedades. Claro, ¿no? Y un ejemplo, creo que todos conocerán en casa, se le gusta a Ocerati, el cantante. Él ya había tenido un evento de trombosis arterial periférica, continuaba fumando, cuando en pleno concierto le da un evento cerebrovascular y es un evento extenso. ¿El de él fue hemorrágico o isquémico? Isquémico, con transformación hemorrágica por complicaciones, pero bueno, la idea es que las personas cuando tienen factores de riesgo deben tratarse. ¿Por qué? Porque van a obtener un beneficio al tratarse. Y cuando ya han hecho un evento deben entender que ya tienen mayor riesgo que la población general de hacer uno extenso. Y hacer uno extenso significa el cambio literalmente de tu calidad de vida, el depender de alguien, el tener necesidad de una persona que te dé de comer o que te lleven al baño, o te bañen, o te cambien. Esas cosas tenemos que evaluarlas. Y los que han tenido un evento pequeño, agradecer, porque gracias a cosas que a veces ocurren, ellos aún pueden hacer sus actividades. Claro. Muy bien. Hacemos una brevísima pausa, doctores, enseguida regresamos con ustedes. Pausa en Junta Médica y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, regresamos a Junta Médica nuevamente y vamos a ver algo interesante, Paola. Hay muchas personas que utilizan sillas de ruedas, hay que transportarlos en carros, hay que transportarlos en transporte público, en el metropolitano, en el tren, pero tienen muchas dificultades. Vamos a ver una nota interesante de Aura que nos ha preparado para ver qué está pasando con las personas que necesitan nuestra ayuda y que están en sillas de ruedas. Adelante, por favor. Vamos a verlo. Arrancamos un nuevo capítulo de Brújula Médica que esta vez puso su norte en cultura inclusiva. Y como para hablar de salud hay que empezar con una pregunta, ahí va. ¿Es Lima acaso una ciudad preparada para las personas con diferentes discapacidades? No lo sabemos, pero necesitamos a un especialista para resolver esa pregunta. Así que vamos a buscarla. Nuestra Brújula Médica ya encontró a su especialista. Hemos llegado al Instituto Nacional de Rehabilitación y estamos con el licenciado Jorge que va a responder nuestra pregunta. Lamentablemente Aura, Lima no está preparado. La mayoría de distritos no están preparados para nuestras personas con discapacidad. ¿Escucharon la respuesta? No estamos preparados. No hay conciencia, problemas físicos como las rampas que no tienen la inclinación adecuada, puertas angostas, en fin, una serie de problemas que podemos verlos en la calle. ¿A qué distritos nos vamos, Jorge? Creo que podemos comenzar acá en Chorrillos, un distrito cercano, también como San Juan de Miraflores. Bien, entonces arrancamos con Chorrillos y el rico San Juan de Miraflores. Que empiece esta Brújula Médica. Llega un usuario con su silla de ruedas y está en el filo de la vereda. Pero no tiene cómo bajar, ¿no? Entonces tiene que esperar a que si alguien viene, ayudarlo. Entonces llaman al que pasa, a uno, a dos o tres, y entre las tres o cuatro personas cargan una silla de ruedas. Entonces imagínate la necesidad de esa persona, ¿ya? Para bajar esa vereda, detener a tres personas que carguen su silla. Me he apoderado de la silla de ruedas. Yo voy a ser la modelo en esta oportunidad. Licenciado, tenemos nuestro primer obstáculo. El lugar, que es un mercado súper concurrido, y quiero saber si el diseño de esta rampa es la adecuada para que yo pueda subir con mi silla de ruedas. No, ahora, si tú quieres subir a esta rampa, lo que va a hacer es de que las llantas delanteras, al estar más altas, se puedan levantar y tú te puedas ir de espaldas. Y vamos a ver el detalle técnico. Esta vereda tiene 18 centímetros de altura. El tecnicismo nos dice que por 10 centímetros tendríamos que hacer una rampa de una longitud de un metro. Si aquí tenemos 18 centímetros mínimo, la longitud de esta rampa debería tener un metro ochenta. La rampa debería comenzar en la punta de esta huelta. Para evitar que sea tan empinada. Es por eso que si tú quieres subir, te vas a caer. Ahí te hubieras caído. Claro. Es más, a mí como ayudante, porque la persona puede venir con un ayudante, me demanda mucho esfuerzo para poder empujar la silla. Tenemos dos formas de bajar, siempre con ayuda, porque así es muy riesgoso para ti. ¿Ya? Si bajas de frente, yo tengo que cuidar que tú no te caigas, por eso te voy a sujetar y voy a tratar de bajar de una manera despacio. Opción número uno. ¿Y la opción número dos? Es de que bajemos de espalda, que es todavía más segura. Por ejemplo, licenciado, ahorita acabamos de bajar una rampa. Sí. ¿No? Al menos tenemos escaleras, pero al menos nos dieron una rampa. Hay la opción de una rampa. Entonces, ¿eso es lo más adecuado? Sí, es lo adecuado. Esa rampa tiene una medida adecuada, hay un descanso, pero vemos de que hay un objeto que obstaculiza el libre desplazamiento. Nuevamente hablamos de la conciencia de las personas antes de la prevención. Exacto. Licenciado, hemos llegado a San Juan de Miraflores y nos hemos encontrado con un parque que no tiene rampas. El ayudante es el que va a tratar de levantar las ruedas delanteras pisando una palanca y acá tiene que apoyarse con todo el cuerpo para empujar y poder subir la silla. Un procedimiento bastante difícil por la altura de aproximadamente 25 centímetros de la vereda. Bien, y en el caso de que la persona domine la silla de ruedas, ¿cómo podría hacerlo? Tendría que hacer un procedimiento que se llama caballito. El licenciado es un experto haciendo caballito, así que por favor la silla es toda suya. Nosotros trabajamos en este tema. Claro. Subir las llantas delanteras y aquí es donde yo tendría que usar mi fuerza. las llantas traseras ya no puedo y tengo que abortar mi cometido. Abortamos misión. Imposible de subir una vereda de 25 centímetros. Jorge, hemos llegado a uno de los distritos que en teoría es el que más acceso da al tema de la inclusión, ¿verdad? Que es Miraflores. Sí, esperemos que Miraflores respondan a nuestras expectativas. Jorge, tenemos una rampa. Muestranos qué vas a hacer. probemos, probemos cómo está la dificultad. ¿Qué tal? Está mejor. Todavía hay un poquito de dificultad, pruébala tú. Cuando bajes, tú tienes que tirar tu cuerpo hacia atrás, tu cabeza hacia atrás y controlas que la silla no caiga tan rápido. Ahí voy. Vamos. ¿Tiras? Ya. Y acá viene lo bueno. ¡Lo dice! Tenemos un metro quince, pero debería comenzar allá, en esa medida, un metro cero. Jorge, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo una persona que utiliza silla de ruedas puede subirse una condi o un micro? ¿Qué nos recomiendas? Hay barreras que no se pueden salvar, pero en el caso de que la persona pueda subir, requiere tener buenos brazos, requiere haber entrenado. Y si tuviéramos que pedirle ayuda o apoyo a alguien, ¿qué podríamos hacer? ¿qué recomendaciones nos das? Y la persona que ayuda tendría que sujetar de la cintura a la persona que esté en la silla de ruedas y tratar de levantarla. De aquí tenemos una ayuda para subir. De esta manera. Así es. Ya, perfecto. Bien, Jorge. Licenciado, una vez que hemos visto todos estos detalles en diferentes distritos, necesito que cerremos esto con un consejo a la ciudad y a los ciudadanos. Díganos, allá. Uno, cuando construyas, piensa en que una silla de ruedas en cualquier momento puede pasar. No hagas desniveles, no construyas puertas, angostas. Dos, preocúpate en saber cómo ayudar a las personas en silla de ruedas en la calle. Tres, si los ayudas, pregúntales en qué les puedes ayudar y trátalos con normalidad. Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestras personas con discapacidad. Bien, con este último consejo hemos cerrado nuestra brújula médica que esta vez ha apuntado hacia cultura inclusiva en nuestra ciudad de Lima. Así que, terminamos. Gracias a ti, Aura, por esta nota y la verdad que podríamos concluir en que Lima ha sacado un 05 como ciudad inclusiva. Así es, las personas que tienen o usan silla de ruedas realmente requieren de una ayuda para poder transportarse porque incluso hemos visto que hay zonas que no hay bajaditas, que no hay subidas, que están mal construidas y obviamente, pues, solas no van a poder hacer nada. Pero, por ejemplo, sin ir muy lejos, en este parque no había ni un acceso, ninguna rampa, si una persona con silla de ruedas quisiese transitar por ahí también. Hay mucha gente que tiene un accidente cerebrovascular va a tener que ser ayudada siempre por alguien. ¿Qué opinan nuestros doctores de la Junta Médica de esta nota? Doctor Najar. Bueno, es frecuente que los pacientes, a ver, uno de cada seis sujetos a lo largo de su vida, uno de cada seis va a ser un infarto en algún momento de su vida. De ellos, uno de cada dos va a quedar secuelado de manera importante y de ese sujeto o del 50% que queda con algún grado de secuela, un porcentaje importante va a necesitar apoyo, ya sea de la familia o ya sea de algunos instrumentos que le permitan deambular. Entonces, es importantísimo tomar una actitud preventiva para esta condición y en el caso de que el sujeto ya esté afectado, tener una ciudad que permita que el sujeto pueda deambular o pueda desplazarse sin mayor inconveniente, cosa que aún no vemos en nuestra ciudad. Doctor Pino. Sí, ya habíamos hablado de los inconvenientes que traen las secuelas del accidente cerebrovascular, habíamos hablado de los inconvenientes de tipo personal, familiar, económico y a eso se agrega, según lo que hemos visto aquí en este reporte, el problema de que la ciudad no está hecha para una persona con discapacidad, o sea, esa es otra barrera que también tienen que sufrir los pacientes que tienen secuelas de accidentes cerebrovascular, por eso lo mejor es prevenir, como yo le digo también a mis pacientes, ¿saben qué? Pórtese bien, mi doctor me dice ¿qué significa pórtese bien? Si es hipertenso, cuídese la presión, evite llegar a la diabetes, baje de peso, no coma mucho colesterol y no fume, ¿cierto? Entonces, yo creo que en pocas palabras debemos portarnos bien y prevenir los factores de riesgo cardiovascular para no llegar a estas situaciones en las cuales vamos a tener una serie de problemas personales y sociales. Muy bien, pero además de prevenir hay situaciones, por ejemplo, un accidente que uno no quiera nos puede dejar en una silla de ruedas y a mí la verdad que sí me ha dado bastante rabia ver esa nota y ver que en nuestra ciudad y estamos hablando de Lima, que es la capital, yo no quiero pensar cómo estamos en otras ciudades del país. Imagínate, en la zona que se supone que tenemos mayores avances, mayores estudios, no se tiene ese tipo de ayuda. Es bastante dramático y es más, sobre todo, si tú ayudas a alguien te sientes impotente porque no tienes cómo avanzar, no te dan, pasas la pista, no te dan pase, pase preferencial, para nada, es bastante caótico. Entonces, la idea es, por favor, prevenir, vayan siempre a sus consultas médicas para esto, porque prevenir hace que uno tenga un buen vivir. Y si ustedes ven a alguien en la calle, por ejemplo, que está con una silla de ruedas y no tiene una persona que los esté asistiendo, ayúdelos un poquito también, porque como ya han visto, lamentablemente nuestra ciudad no es nada cómoda para ellos, no es nada inclusiva para ellos, incluso para bajar, por ejemplo, de una rampa que parece fácil para una persona que camina, pero a alguien que está en silla de ruedas le dificulta muchísimo. Y si tú has visto, por ejemplo, en el Metropolitano con una silla de ruedas, tremendo, no va a poder subir jamás porque está repleto. Así es, una vez vemos una persona que está en la cola, pero los demás quieren seguir subiendo y no hay forma de que el que está en silla de ruedas entre porque no hay espacio. Sí, no hay espacio. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes no con la consulta sobre nuestro tema del día. Rocío Nieves, doctores, tengo un tumor en la glándula pineal, ¿puedo tener un infarto cerebral? Al devolver Rocío, los médicos responden tu consulta. Ya regresamos. Comenzamos ya con el consultorio express que nos gana el tiempo aquí en el programa. Rocío Nieves, tengo un tumor en la glándula pineal, ¿puedo tener un infarto cerebral? ¿Doctores? Es poco probable que ella tenga un infarto a partir de una tumoración a nivel de la glándula pineal. Lo más probable es que esto tenga que ser manejado con neurocirugía y se define el manejo, ya sea observacional y ver en el tiempo qué tasa de crecimiento tiene o si es muy grande cirugía tomar una decisión, pero que eso, a partir de una afectación de la glándula pineal tengamos un infarto, es poco probable. Muy bien, ¿de acuerdo? Sí, no hay problema en manifestar lo mismo que ha dicho el doctor Najar, no crece la glándula pineal, pero no va a producir un accidente cerebrovascular. En Facebook, Sonia Bardón, nos dice, mi hijo tiene 17 años y a los 6 le diagnosticaron un quiste aracnoideo, ¿él tendría riesgo de accidente cerebrovascular? El quiste aracnoideo es una condición altamente frecuente en nuestra población, se ve de manera ciertamente frecuente en la consulta cuando los sujetos piden imágenes para controlar alguna condición y no está asociado a la presencia de un evento cerebrovascular. También, a ver, otra consulta. Hay preguntas, ¿por qué? Sí, quisiera agregar algo. sí, también hay ciertas condiciones que pueden, entre comillas, facilitar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Hay pacientes que no lo saben, pero tienen, por ejemplo, aneurismas cerebrales o pueden tener malformaciones arteriovenosas cerebrales. Entonces, esas personas ante un evento de una crisis hiperdencía, por ejemplo, es más frecuente, más probable que un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ojo, porque hay unas personas que dicen, no tengo la presión un poco alta, pero todavía voy a esperar, no compro mi medicina, espero mañana. Ojo, pueden tener un aneurisma y fácilmente se puede romper o una malformación arteriovenosa y también puede producir un sangrado. Muy bien, ya lo saben. Ojo, a ver, Lessi Pedro dice, soy paciente anticoagulado hipertenso, he tenido seis ACV y deseo dejar la warfarina por ser controversial. ¿Alguna medicina alternativa? ¿Existen otros medicamentos que adelgacen la sangre para evitar el ACV? Bueno, yo asumo que si es un paciente hipertenso y está anticoagulado porque debe tener una fibrilación auricular, ¿no? Ahora, eso de que ha tenido seis ACV, lo más probable que sea porque no ha seguido adecuadamente su anticoagulación. Es cierto que es, a veces difícil manejar la warfarina, ¿no? Pero para eso está, después los profesionales, puede ser el hematólogo. Debe quedar claro que no es controversial, o sea, es la indicación. Ah, no, claro. Porque colocan como que fuera controversial, como que no generara beneficio y eso es falso. Sí genera un beneficio. Es una idea que tiene el paciente, es controversial, seguramente por ahí alguien le habrá dicho, no, ten cuidado que la warfarina te puede producir problemas, sangrar, etcétera, ¿no? Claro, existen otros medicamentos que sirven como anticoagulantes, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema no es el medicamento en sí, sino cambiar de medicamento, mejor dicho, sino la buena utilización de la warfarina, ¿no? Claro. Claro, porque muchos pacientes, eso es cierto, muchos pacientes que usan warfarina la dejan de tomar o usan los medicamentos para la fibrilación auricular y como ya no sienten la palpitación, dejan la medicación. No, deben entender que con eso disminuyen su riesgo en 60% de hacer un evento, entonces deben ser anticoagulados y de manera óptima, ¿qué es eso? Conseguir el INR en rango correcto, pero el paciente con una condición en donde, como fibrilación auricular y que toma warfarina en forma óptima, es lo mejor que le puede pasar, controlarse regularmente y acudir a sus controles. Sí, y va muy bien. Mariel Lapel dice, ¿el angioma venoso que da síntomas como el dolor de cabeza puede producir un accidente cerebrovascular? A ver, un angioma venoso es una malformación pequeña de la parte vascular. Cuando esta se rompe, sí puede dar un evento cerebrovascular. Es poco frecuente, pero sí puede ocurrir. Ahora, que el angioma venoso dé dolor de cabeza es poco probable. Puede estar asociado a un dolor de cabeza de tipo tensional. Cuando se rompe el angioma, ahí sí podemos tener un evento hemorrágico y sí dar dolor de cabeza. Pero no es normal que aparezca ese síntoma, digamos, el dolor de cabeza. Es que es frecuente. Si uno le pregunta a la gente de todo el grupo que está aquí en el set, ¿cuántas personas han tenido dolor de cabeza? Les aseguro que por encima del 95% han hecho dolor de cabeza. Y no significa eso necesariamente que el angioma causa el dolor. A ver, otra consulta. Vamos con la siguiente. Eso nos llegó a través del Twitter. Rolando dice, ¿es posible una hipertensión solo a nivel de la cabeza? A veces siento que las venas de la cabeza me revientan. Bueno, no creo que esté hablando acá de hipertensión arterial en general como una enfermedad sistémica, ¿no? Porque la hipertensión arterial puede complementar muchos órganos. Probablemente se está refiriendo a la hipertensión endocraniana, ¿no? Exacto. Probablemente tenga que hacerse estudios para definir exactamente lo que está definiendo el paciente. Él coloca como hipertensión y si nos refieren eso uno va a pensar que es hipertensión arterial. Pero también existe el término hipertensión endocraniana y hay que estudiarla para poder definir si eso es lo que está generando el dolor de cabeza al paciente. Muy bien. Vamos con más consultas. Más preguntas. Desde el Twitter Sarita Arias dice, ¿a qué se debe el dolor de pecho y espalda junto al hombro izquierdo que no me deja respirar? Bueno, aquí entramos en lo que se llama síndrome de dolor torácico. Nosotros sabemos mucho mejor, doctor, que es una caja de Pandora. Teniendo pocos datos pues podemos hacer una serie de erucubraciones a qué se debe ese dolor de pecho. Puede ser desde un dolor simplemente articular, puede ser un dolor a nivel pulmonar, un dolor cardíaco. Cardíaco, muscular, hasta ansiedad puede ser. Es por eso que ante el dolor de pecho, eso sí, como medida preventiva puede ir al médico. Puede ser desde un simple dolor articular hasta ser probablemente una angina de pecho, pero necesitamos pues mucho más información y para eso tiene que acudir al médico, al cardiólogo para que pueda hacer un buen diagnóstico y unos buenos exámenes auxiliares. A ver, otro consejo. Alicet Morales dice, a mi papá le colocaron una prótesis en la rodilla izquierda y al mes le dio un ACV. Cuando le hicieron los análisis posteriores no determinaron la causa exacta. ¿Puede haber influido en la colocación de esa prótesis? A pesar de las terapias, su evolución en movilidad de la pierna es lenta. A ver, el hecho de que un sujeto haya hecho un evento posterior a un procedimiento quirúrgico no genera necesariamente una relación de causalidad entre el procedimiento y el evento. Probablemente el señor cuando ya le han hecho la prótesis, el cambio de prótesis, ya tenía factores de riesgo. Lo que ocurre es que cuando tenemos estresores como la cirugía misma, los eventos pueden ocurrir, pero no necesariamente como causal. Por ejemplo, los sujetos que hacen infecciones, se ha visto que en los sujetos que hacen eventos cerebrovascular, la frecuencia de infecciones durante el mes previo al evento es mayor. Entonces, uno podría achacar el hecho de que la infección ha generado el evento. No, lo que genera son cambios a nivel de la reactividad vascular que terminan generando al final un evento, pero no como relación causa-efecto. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta, también del Facebook, Fabiola. En enero tuve un infarto cerebral, actualmente estoy con tratamiento. ¿Hay probabilidad de un segundo suceso del infarto? Con respecto a recurrencia en eventos cerebrovascular, se sabe que más o menos el 20% de sujetos con un evento cerebrovascular van a recurrir. La idea es que en los primeros tres meses tengamos una actitud muy agresiva con el manejo de los riesgos. ¿Para qué? Para que la tasa de recurrencia sea baja o disminuya. Entonces, el señor que refiere esto, la señorita Fabiola, sí tiene riesgo de recurrencia, pero ya han pasado los momentos más agudos que son los tres primeros meses. Pero tiene que ir a su médico tratante para controlar la presión, controlar el peso, bajar el colesterol, hacer una dieta adecuada, hacer actividad física que permitan que sus riesgos sean los menores posibles. Sí, hace unos momentos también nos hicieron una pregunta en la cual decían que había tenido seis ACV. Eso quiere decir que sí, puede tener dos, tres, cuatro, seis ACV. Generalmente, es por una falta de un tratamiento adecuado por parte del paciente que no toma su medicina, se descuida, ya se siente mejor y puede recurrir nuevamente el accidente cerebro-mascular. Recuerden que las preguntas solo se responden de nueve a diez de la mañana, por favor. A ver, Leider, Jaime, ¿el estrés emocional o el trabajo mental excesivo pueden ser la causa de un ACV? Justo hablaba con el doctor hoy día y hablábamos de que la gente que trabaja mucho, no por el hecho de trabajar mucho, sino por el estrés que se asocia a esto, puede terminar haciendo un evento vascular. Sí, eso sí se conoce y sí se ha visto, pero no es como una relación directa, sino que lo que ocurre es que muchas veces el sujeto que hace un evento tiene como condición previa ser hipertenso y el estrés emocional sí permite las fluctuaciones de la presión. Claro, tiene otros factores de riesgo. Exacto. No es que uno hace un ACV sin ningún factor, normalmente tenemos un factor asociado que en el 70% de personas es la hipertensión y el estrés emocional sí nos mueve los valores de presión hacia arriba. Sí, hay una serie de factores, dentro de ellos está el estrés, que si una persona esté, por ejemplo, tomando su medicación adecuadamente, pero tiene un problema de estrés, se puede descompensar. El hecho de que un paciente tenga hipertensión arterial y esté tomando sus medicinas no le exonera de tener una crisis hipertensiva y un DCV, por eso también tenemos que cuidar otros factores, no solamente la hipertensión, sino también en este caso el estrés emocional. es el más complicado de realizar. Por eso es bueno hacer deporte. Sí, para liberar un poco toda esa carga. A ver, doctores, las 10 de la mañana nos quedan cuatro minutitos, las recomendaciones finales, aunque creo que ya las han dicho varias veces aquí en el programa, pero vamos a remarcar antes de irnos. Primero, yo lo que busco o que creo que el equipo en el hospital está queriendo es que nuestro país tenga una actitud que intervenga el ACV, uno, que permita que esta condición sea una, que a partir del ACV desarrollemos una política pública que permita que las personas puedan ser beneficiadas con procedimientos que ya se conocen y tienen evidencia sólida de beneficio, ¿sí? Eso es uno. Segundo, promover que en los hospitales tengan unidades de ictus que permitan el manejo adecuado de los pacientes en donde tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja para intervenir tempranamente con los eventos. Tercero, tener una conducta preventiva con nuestros pacientes y que puedan manejar los diferentes factores de riesgo que ya se conocen y que generan una incidencia mayor de eventos cerebrovascular. Creo que eso serían las tres atingencias que haría para mejorar nuestra condición de salud y que nuestra población se beneficie de la intervención de los médicos. Claro que sí, doctor Pino. Sí, yo creo que con las opiniones que hemos dado en este programa, yo creo que nuestros televidentes deben tomar conciencia de que este problema de los excedentes cerebrovasculares puede traer como consecuencia que es un problema devastador en los pacientes, problemas de tipo como le digo social, personal, económico sobre todo, de tal manera que la prevención, siempre todos los programas que me invitan siempre menciona varias veces la palabra prevención, debemos prevenir, no esperar tener los síntomas o tener una secuela para hacernos cuenta de que debemos haber estado tomando nuestros medicamentos y cuidándonos. Siempre separemos nosotros un tiempo y algo de economía para ir a hacer nuestros chequeos preventivos al hospital, ya sea en las diferentes especialidades, neurología, cardiología, medicina interna, etcétera. Creo que deberíamos tener unas letras aquí en la mesa, ¿no? Prevención, ¿no? Prevención, para que no se nos olvide en todo el programa. Sí, bueno, realmente ya hemos visto acá en el programa que la prevención es fundamental, las personas hay que diariamente hacer dos cosas, una dieta saludable, y ejercicio. Si hay factores de riesgos en la familia para cierto tipo de eventos, irse chequeando y que las atenciones médicas que van a darle a ustedes sus recomendaciones y medicaciones con los controles que van a tener posteriormente van a sacar de la cabeza esa idea de que me hace mal el hígado, el riñón, esas cosas, porque los controles permiten que uno siga haciendo su vida normal y como han visto a veces ahí la parte económica uno va a tener mucho déficit y no va a poder trabajar, simplemente con una buena prevención vamos a poder lograr una buena vida sana. Bien, el neurólogo Enrique Najar y el carriólogo el doctor Carlos Pino estuvieron hoy aquí en el programa de Junta América. Les, mañana regresamos nueve en punto. Nueve en punto nuevamente acá en Junta América con el equipo de la salud. Muy bien, hasta mañana. Chao. Bonito lunes. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!